¿Dónde querés empezar? Mirá, arranco por un poquito de humor, un poquito de humor que esto pasa. Mirá lo que tuiteaba nuestro compañero Pablo Rossi, por ahí lo viste, pero me parece síntoma de esta Argentina, ¿no? Donde ves reuniones de figuritas, donde ves a un secretario de comercio involucrado en esas cuestiones. Y lo leíamos esta tarde con este tweet que te hago referencia y que ahí estamos viendo. Humor cordobés. Mirá, el país quebrado es un meme de mediocres en el poder, dice Pablo. Burócratas dedican horas a resolver la falta de figuritas del Mundial y Alberto toca la guitarra en Nueva York. ¿Esto qué nos dice, Luis, para vos? Bueno, vos me preguntás a mí, ¿me lo estás preguntando en serio? José, a ver, el país parece un chiste. O sea, ¿nos podemos reír un minuto y medio? Después está todo mal. La inflación está volando por los aires. El dólar soja, no sé qué. Pero además, hubo un ministro y tres o cuatro funcionarios discutiendo el tema de... Ahora se le va a ocurrir, no sé, el figurita para todo, algún para todo. Es verdaderamente loco lo que pasa. Sí, aparte en un contexto, ¿no? Donde faltan algunos bienes realmente imprescindibles para el consumo. Digo, por ejemplo, hoy no sé si viste el comunicado de los panaderos, que este no es parte del humor, sino que tiene que ver con la priorización por parte de la agenda del pan, cuando uno mira cuánto cuesta, de qué manera. Los panaderos decían, Secretaría de Comercio de la Nación, no al pan, sí a las figuritas, hablando de los pedidos de reuniones que están haciendo hoy sectores claves, ¿no? Porque este es un sector clave y, sobre todo, cuanto menor es el poder adquisitivo, mayor la propensión a consumir harina, por ejemplo, que es lo que involucra en este caso a los panaderos. Digo, es una agenda que está como mareada, ¿no? No, para mí está totalmente dislocada. Y para peor está el juicio de vialidad, en donde el abogado de Cristina, Cristina lo presentó como si fuera una especie de Superman, ¿viste? Ahora van a ver, y además te lo presentaba como la mujer barbuda del circo. Pasen y vean, enseguida, Veraldi. Yo estuve analizando, me habré perdido un par de horas del alegato, lo central no, un desastre, José, un desastre, mintiendo, haciendo una defensa más política que de hechos, a ver, pero mintiendo en el núcleo de la cuestión de la acusación de Luciani. Sí, como que se desvía el tuit, aparte, hay una cuestión de tuits. Este tuit que hizo hoy Cristina Fernández de Kirchner, mirá el Luis lo que ponía, dice, comparto con ustedes estos nueve minutos de la audiencia de hoy, donde el doctor Veraldi, tal cual se lo adelanté ayer, demolió mentiras y fake news de Luciani y Mola, más que fiscales parecen trolls, se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Bueno, a ver, pero esperá, José, discúlpame, disculpa que te interrumpa, detengámonos un poco. ¿Cómo una vicepresidente de la Nación, funcionaria pública elegida por nosotros, insulta así a funcionarios del Estado, que son fiscales de la Nación? ¿Por qué tenemos que naturalizar eso? ¿Por qué nos acostumbramos? ¿Por qué, Cristina? Es una maleducada la vicepresidenta de la Nación, es una maleducada que no respeta la representación de los funcionarios nacionales. Y Luciani está haciendo lo que tenía que hacer, y Molas también, perdón, y lo está haciendo muy bien. También lo hace, que empezó a acusarla, desde el punto de vista político, está desestabilizada, Cristina, y pifia, y pifia, y vuelve a pifiar. Bueno, aparte está su abogado, ¿no? Vos hacías referencia recién, Gregorio Dalbón. Fíjate estos 30 segundos de Dalbón, este contexto donde no solo no está hablando de su acusada, sino que duplica un poco la fuerza de sus palabras. Mirá. Una clase magistral del colega Heraldi, demoliendo, ya por demás, ya me daba lástima realmente el fiscal Luciani, el fiscal Mola, porque no van a terminar bien. No es una amenaza. Sí, sí, sí. Es una consecuencia de su actuar. Dalbón, perdón, José, pero me saca de... Dalbón. El mismo que... Un segundito, Ricardo, por favor, que la cámara no... Tengo algo importante. Sí, sí. No, no, pero por favor, Ricardo López Murphy, si quieres llamar. Por favor. ¿Qué, Ricardo? Ella... Está la doctora Talerico acá, que va a ser más precisa que yo, pero ella ha pedido reemplazar al segundo abogado el viernes y asumir su rol como defensora. Sí, sí, sí. Ahora, si yo no recuerdo mal, para asumir el rol como defensora tiene que mostrar su inscripción en el colegio de abogados, ¿no? Y la debe tener, supongo. Tiene que mostrar el título. ¿Y por qué? ¿Y por qué desconfía, Ricardo? No, yo no desconfío. Yo digo, va a ser una novedad. Sí. Usted sabe que cuando visitó el jefe de gabinete la Cámara de Diputados el otro día, creo que alrededor de 100 diputados pidieron que se diga cuánto cobra de la ANSEE y no logramos. No logramos. Aproximadamente 4.700.000 pesos. La vicepresidenta. Pero bien apuntado. Ahora, Dalbón, el mismo que le dijo a una colega en el medio de un juicio, no sé qué problema tenía con los esfínteres. El mismo que fue ofreciendo la tarjetita con las familiares de víctimas atentados de 11 a ver si querían arreglar con el Estado. El mismo que en un tuit que hoy mostró Johnny Viale, le decía a Cristina, mirá que vos vas a tener que ir a Seiza en un momento. Un maleducado. Así como Cristina es maléfica los lunes y Santa Cristina los martes, tiene dos tipos de abogados. Uno aparentemente elegante, técnico. Dicen que respetado por, no sé, por la corporación. Yo le he visto hacer cosas no muy respetables a Veraldi, ¿eh? No muy respetables. Y tiene otro abogado que está, que lucha en el barro, agrede, amenaza a los fiscales y amenaza con represalias económicas contra nuestro compañero Nick. Sí. Una especie de, no sé, es impresentable. Y es el abogado de la vicepresidenta y del presidente Alberto Fernández. También tenemos, Luis, aquí a Mario Negri. Le podemos dar pie también para ver qué opina Mario. Buenas noches de este tema que estamos hablando y que tiene que ver con la agenda más caliente, ¿no? De nuestra bendita Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no me resigno a tener que hablar del doctor Dalbón. Me parece de una enorme mediocridad para la situación que vive el país. Él habla de sí mismo. Se han cansado de pasar la opinión que él tenía en el 2012, 2013 sobre la propia vicepresidenta. Entonces, nosotros no tenemos que caer en ese juego. La justicia, justicia. Y adelante con el juicio y tiene que defenderse. Pero lo que tiene que hacer es mala recomendación para un abogado, si además le han pagado como corresponde su honorario, que vaya a defenderla haciendo política. Lo que tiene que responder es a los hechos de que le imputan. De eso tiene que hacer seguramente el viernes. La vicepresidenta explicará con mucha claridad cómo alquilaba, cómo es la frase esa, yo alquilo, yo te cobro, vos me prestás, yo te doy. Bueno, como mínimo, como mínimo, yo lo que pude observarlo poquito, y trato de no entretenerme, es que ya han ido bajando y mostrando las cartas. Es decir, ya no hay asociación ilícita, pero sí hay incompatibilidad. Entonces, bueno, pero es ética. No, tal vez no... No, hay una clara violación de la ley de ética pública, eso como mínimo, ese es el piso a partir del cual un funcionario público, y además de las características de ella, con 50 y pico de obras en Santa Cruz, direccionada, 25 solamente terminada, se cobraban y pasaban a la cuenta directamente de un hotel donde nadie dormía, pero igual lavaban la sábana y lo alquilaban el mismo que era el empresario. Entonces, discutir lo obvio es lo peor que puede suceder. Ahí, adelante, con los tribunales, Dalbón que siga paseándose, que le muestre las películas viejas de él, y nosotros tenemos que ocuparnos de la Argentina real, que también la comprende Cristina Fernández de Kirchner, y que tiene mucho que ver con lo que estamos pagando hoy los argentinos. Luis, ¿te acordás que aparte lo que saltó fueron las medialunas, no? Era un hotel lleno, pero nadie consumía... Las medialunas y el jugo de naranja. Son esas pequeñas cuestiones... Pero es una causa. La lavaban la sábana, la cargaban atrás y la llevaban, la lavaban, las ponían de nuevo. Sí, perdón. En una causa, que son los sauces, que probablemente se vaya a volver a abrir. Pero lo que probó Luciani, y lo venían probando los fiscales en la instrucción, Policita y Maíques, no es una... Hoy dijo Beraldi otra barbaridad, dice, no, ejercían un comercio legítimo, tenían una sociedad legítima. A ver, una sociedad legítima, un hombre que era un monotributista, tenía un auto de años atrás, una casa pequeña en Río Gallegos, y que pasó a ser el mayor terrateniente de la República Argentina, ¿no? No cerraba por ningún lado. Con 415.000 hectáreas en la Patagonia solamente, con propiedades, condenado, con condena firme, por lavado de dinero de 60 millones de dólares. Con ese señor hacían negocios. Y viene a decir que esto no es una asociación ilícita, yo no soy experto en la materia, ¿viste? Hay discusión sobre la asociación ilícita. Bueno, ahí hablando, Luis, de expertas, tenemos a María Eugenia Tallerico, que es tal vez quien mejor conoce este tipo de... Bueno, la UIF en su momento aportó mucha prueba en esa causa y otras causas también. María Eugenia, hablando de esto que estamos viendo con Luis, ¿cómo ves el curso de la causa? Y sobre todo esto de tratar de ridiculizar a aquellos que están hoy por hoy siendo fiscales de la Nación, como es el fiscal Diego Luciani. Bueno, a ver, es un ejercicio de la defensa. Lo que estamos viendo, obviamente, es a una defensa muy esforzada, tratando de deslegitimar la actuación de los fiscales en una acusación muy dura y muy firme. Ya se ha dicho mucho acá de lo que se le acusa a Cristina Fernández de Kirchner, más allá de las calificaciones legales respecto de la asociación ilícita, cómo funcionó ese gobierno en materia de obras públicas, específicamente en la obra pública que fue direccionada a Báez, no se alcanza, nadie alcanza a explicar esa falta de conocimiento, de voluntad y de direccionamiento final de todas estas obras públicas hacia Lázaro Báez y con un patrimonio de los Kirchner que está absolutamente confundido con el patrimonio de los Báez. Hay un esfuerzo muy grande de Beraldi por demostrar que esas relaciones comerciales que existían, que eran mucho más que relaciones comerciales, había permutas, mutuos, préstamos, mucha relación comercial entre ellos, era mínima, era como mínimo una falta ética y no era, sin embargo, esta confusión patrimonial. ¿Qué se explica en gran parte a partir de este direccionamiento de obra pública hacia la Cero Báez? Perdón, yo comparto lo que dice María Eugenia, pero aporto dos datos descriptivos. Hay un documento que presentan Maí, que es Hipolicita y que toma Luciani, en donde se ve una planilla de cálculo donde entra dinero de Austral Construcciones, el mismo día va a la gerenciadora del hotel Valle Mitre que maneja Lázaro Báez, el mismo día va a la familia Kirchner y a cuentas que son los sauces y el tesur que da la familia Kirchner. Más sencillo ese gitaducto o esa lavadora no se consigue, eso por un lado. Y después hay una serie de chat que verán... Yo no comparto la idea de que es una defensa... Perdón, María Eugenia. No comparto la idea de que es una defensa brillante. Yo no dije brillante, hay un gran esfuerzo de la defensa por derrumbar una acusación muy dura, muy dura, hay un fraccionamiento de la prueba, fraccionamiento de las imágenes que se muestran de los distintos testimonios para, obviamente, apoyar el argumento de defensa. Va a haber un trabajo en la sentencia que en definitiva son los jueces los que tienen la visión global de lo que está pasando quienes van a determinar qué es lo que está pasando acá. Y me entiendo, y recuerdo esta prueba. Un segundito solamente, María Eugenia. Luciani mostró, no seis mensajes. 26.000. Hay 26.000. No, no, en total hay 26.000. Tres toneladas de prueba. Tres toneladas de mensajes que terminan en una serie de mensajes donde se prueba que Lázaro Valls, José López, el gerente de José López, que se llama Julio Mendoza, y Cristina se confabularon para hacer, para, ¿cómo te diría?, demoler Austral Construcciones y que interrumpieron incluso los trabajos en las rutas, José. A ver, por eso es, perdón, María Eugenia, no es como, pero por eso es, es tan, tendrás que hacer un esfuerzo sobrehumano, porque de lo humano no se puede justificar eso. Luis, te libero, pero antes quiero mostrarte un segundo lo que pasó con Alberto Fernández y la ONU. No sé si viste... Ah, me das más cositas lindas para que vaya claro, para que estancen en paz. Quiero mostrarte esto y ya te despido. Esto pasaba con Alberto Fernández, es nuestro presidente de la Nación en el marco de Naciones Unidas. Mirá. Los argentinos construimos el acuerdo del nunca más al terrorismo de Estado y a la violencia política. Valoramos la democracia como un modelo de desarrollo social que exige respetar al otro en la diversidad. Estoy seguro que la violencia fascista, que se disfraza de republicanismo, no conseguirá cambiar ese amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina. Ya ahí vamos de nuevo. El republicánismo, la mezcla de... La banda de los copitos que la quieren... ¿Viste? ¿Quieren rascar, José? ¿Vos me querés hacer...? ¿Vos querés que yo me ponga más nervioso? No, quiero que te vayas de aquí, pero conectado con el programa, que pienses y mañana a 8 y media, cuando pedás así de corrido, esto me quedó de la noche en mesa chica. Descriptivo. No hay una... Todavía no hay, porque yo no estoy investigando. Todavía no hay, en la investigación, por lo que se sabe, el fiscal Rívolo y la jueza Capuchetti, un solo dato que vincule a la banda de los copitos con el sistema político democrático. No hay uno, ni medio. Por supuesto, hay que ver hasta dónde llega Carrizo y su chat, a ver quién lo financia o no. Ahora, todo el tiempo le están metiendo... ¿Viste? Le meten gas, el republicanismo lo confunden con él. Yo, verdaderamente... A ver, José, 7% de inflación. 7% de inflación. La inflación mayorista del 8 y pico por ciento. El desastre que hicieron con el dólar soja, que le pega en el talón de Aquiles a masa, porque es la credibilidad que todavía no había terminado de construir. Por eso... Yo te pido, no te vayas a dormir, mirá el programa hasta el final, después tenés a Nueva Aresio, a Luis... Claro. Con sus entrevistas... Disfruto de estos excelentes invitados que tenés y en la mesa de periodistas que está ahí. Bueno, abrazo y muchas gracias como siempre.